¿Qué va a pasar con los legisladores de Quintana Roo que votaron en contra de la reforma a la ley de la Secretaría de Turismo? ¿Qué va a pasar con los legisladores de Quintana Roo que votaron en contra de la ley de la Secretaría de Turismo? ¿Qué va a pasar con ellos? En los hechos es un deslinde con los demás, con la postura de los diputados de Morena que votaron a favor de la desaparición del Consejo Nacional de Promoción Turística. Es un deslinde, un alejamiento de este partido. Eso es lo que yo supongo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a aplaudir? ¿Se van a sumar otros legisladores? Los legisladores. Adriana Taicer también dice que fue un error, pero ella pues no votó a favor de la desaparición y en contra de ella se abstuvo porque se ausentó de la sesión, como lo hicieron otros. En fin, algo se está cocinando en Morena que puede ser una desagradable sorpresa para los militantes de este partido. Por lo pronto hay un deslinde de Chucho Paul y de Midred Ávila con este partido. ¡Gracias por ver el video!